Hola madrina, te voy a enseñar los pasos que voy a hacer el 15 de septiembre. Claudi, el 15 de septiembre Hilda va a participar con su escuela en Ríos de la Patria, de la Independencia, y caminan por las calles de Antigua, en Alotenango o en Antigua? En Alotenango, no en Antigua. Y esto es lo que ella está aprendiendo o lo que aprendió, las botas y el vestido y la gorrita es lo que tú mandaste dinero para que ella pueda ir vestida como los demás de su equipo. Y desde su escuela hay una banda, tocan tambores y trompetas y caminan en la calle, representando a su escuela. Nice.